¡Suscríbete! ¿Es nuestro último cartucho? Sí. Están de suerte. Lo han aceptado. Deben irse lo antes posible. ¿Irnos? Sí. A Australia. ¿Qué? Creí que lo sabían. Es el único sitio donde administran el tratamiento. ¿No puede hacerse aquí? No. ¿Tenemos que ir allí? Sí. ¿Quién lo pagará? ¿Cuándo podemos llevarlo? Francamente, lo antes posible. Si se retrasan más de seis semanas, estará demasiado débil para viajar. ¿Quién lo pagará? El tratamiento es gratuito. Los demás gastos, el hospital, el viaje, etc., tendrán que ser sufragados por... Nosotros. No.